mi dios es poderoso aquí se les fue la goma se les fue lo que aguantaba la goma y dicen que no pudieron encontrarla que posiblemente está en el pasto brincó la verja o algo de tan fuerte que se salió aquí está todo lo que estaba todo lo que teníamos hecho piezas, todo se rompió adentro y las gomas eran nuevas cuatro gomas nuevas, bueno ya no son nuevas lo importante es que cuidaron a mami adiós coaguita me diste un buen servicio no me puedo quejar de ti me diste un buen servicio 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 Gracias.